Soy un pobre caminante ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno, pues yo también de acuerdo porque yo la canté Yo la canté y bueno pues, la dinastía de Tuzantla Ahí me dio la oportunidad Me dio la oportunidad de grabar esta canción con ellos Que fue un éxito Me van a ayudar a cantarla, ¿sabes? Se llama El Caminante, muchacho Dice Soy un pobre caminante Si no coincidir mi canción No se diga donde me hizo Dice lo que ahorita estoy Vamos sonido en el mundo ¡Ay, qué desgraciado soy! No se diga donde me hizo ¡Ay, qué desgraciado! 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 Mi padre, que fue un bandido, que fue el Señor, ¡Ay, te voy, chiquita! ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy!